El haber nacido un zambo es una gran bendición El haber nacido un zambo El haber nacido un zambo es una gran bendición Con mi boca bailaré hasta el día de mi muerte Sábado estamos capaces, vengo bailando con la sesión Para mi linda mamita que nos espera en el socavón Sábado estamos bailando siempre que al campo con la sesión Para mi linda mamita que nos espera en el socavón Sabes quien soy, somos los dos Somos los bajos con la devoción Mi corazón siempre con vos Mi linda mamita del socavón Salvo la paz ¡Sí! ¡Porque siempre se llamo! ¡Salvo! ¡Ay, ay, ay! ¡Por siempre se llamo! 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 ¡Se asomó el volcán! ¡Vamos, jóvenes! ¡Acosamos la paz! ¡Al fin poder! ¡Nos miran, señores! ¡Un volcán a barco duro! ¡Suscríbete al canal!